José Luis, ¿quieres recibir a Carmen como esposa? Y prometes serle fiel en las alegrías y en las penas, en la salud, en la enfermedad, y así amarla y respetarla todos los días de tu vida. Sí, quiero. 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 Que la paz de Cristo habite en ustedes y permanezca en su hogar. Amén. 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 Yeah, you are wanting Yeah, you are leaving Yeah, you are wanting Yeah, you are wanting Hermanos y hermanas, les presento Señor y Señora Lamuño Aplausos 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 Aplausos